Estuve en la rueda de prensa que dio Miguel Bosé para presentar su libro Historia Secreta de Mis Mejores Canciones, que se desarrolló en la FIL Guadalajara 2022. La escritura me ha hecho súper parte de mi vida. Y creo que mucho antes de empezar a cantar, a hacer música, luego escribo, escribo, todos los días escribí. ¿Qué elementos, experiencias o motivaciones son las más constantes en tu inspiración? A la inspiración puede venir cualquier cosa, cualquier parte. Una historia que sucede ante los ojos. Atención, fui el primero en pedir el turno de palabra y ninguno de los organizadores me puso la más mínima atención. Nuevamente insisto, pero los inquisidores me ignoran. Pero cada vez que levantaba la mano, era acallado por una representante de la editorial Espasa, que ya me tenía señalado como un intruso indeseable. No me quieres dejar algo. Buenas noches. Gonzalo Pérez, me pregunta a mí, te amaré. Esa canción, sus palabras fueron para mi esposa, que está aquí junto conmigo. Así que, ¿cómo se siente usted de poder poner esos instrumentos en la voz de otras personas? Pero los escritores en general, los que escribimos, tenemos una gran capacidad, especial. Y es de escribir cosas que cuando las llegan piensas que, ¡ah!, esto era lo que yo quería decir. ¿Qué significa para ti ser inspiración para otros escritores también? Bueno, eso es una cadena, ¿eh? O sea, no es la manera que yo he sido un escritor para ella. Yo me he inspirado en otros artistas. Creo que todos tenemos una historia secreta con alguna de tus canciones, pero a mí me gustaría saber cuál es tu canción y cuál es esa historia que tienes y que es favorita en este libro. Si tú no vuelves, es una... Mi historia es muy fuerte. Cuando el tiempo quema, volví a que, volví a pedir la palabra para hacerle una pregunta a Miguel Bosé y una vez más esta dama de la editorial Espasa no quiso entregarme el micrófono para que conversara con él. Hola, Miguel, acá está. Liliana, que se habla de Cochina. Dicen que hay dos cosas fundamentales para conocer un humano de Cebolla, ¿no?, que es tener un libro, escribir un libro, lo atravesar... Y sí, planteo un árbol, planteo bosques. Tengo bosques. Definitivamente, esta era una persecución inquisitorial por parte de los organizadores de la FIL Guadalajara contra el enviado especial de Radio Macondo de Colombia. ¿Qué te falta ser como persona y como artista? Como persona, ya está bien. Como artista, no. Mucha cosa. Más tiempo acumulas, más lúgido te vuelves. Hasta que por fin, el mismísimo Miguel Bosé, por dignidad, me brindó la oportunidad de hacerle una pregunta. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Miguel. ¿Por fin? ¿Por fin? ¿Por fin? ¿Por fin ya? No, sí. No, te lo voy a contar así nomás, porque yo soy de Bogotá. Yo conocí la época de tu padre en los festivales taurinos de Colombia, años 70. Yo era muy pequeño y escuchaba a los toros. No veía, no veía a toros, te escuchaba. Niño, hijo. Los escuchaba por la radio, los transmitían por radio. Sí, en España también. Había un loco que se llamaba Matías Prats, que tiene corrida, el fútbol, el placero. Quiero hacerte una pregunta muy concreta. Estoy preocupado, muy preocupado. Muy preocupado. Se está sembrando el odio desde España contra nuestros pueblos indígenas en América. Se está criticando mucho a los pueblos indígenas porque los acusan de caníbales, de salvajes, de que hacían sacrificios humanos. Esto viene de España, de la ultraderecha. Es así la realidad. Los pueblos indígenas en América están dolidos, muchísimo, con España. Perdón, pero ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es su opinión acerca de este verdadero atentado? Mi opinión es que usted tiene que dejar de leer la televisión. Esto va a empezar. Tiene usted que dejar de leer los números periódicos. Eso son probadas. Muchas veces, yo creo que hay noticias en determinados medios y temo que suelen ser los oficialistas en los cuales en determinadas noticias se exasperan. Y no es saludable para nosotros en este momento fomentar ni el odio ni la violencia ni el enfrentamiento ni la agresión. Las vidas son cortas, Dios, las vidas son cortas. Las vidas pasan muy rápido. Hay que librarlas. no escuches esas cosas. Y si se las escucha, no se las crea. Porque yo voy a buscar las mismas noticias que usted y más allá no me consta que esas cosas se digan. Yo creo que es alguna para la lengua que se la traiga. Hay. Yo trabajo aquí en México. Tengo una fundación que se llama patrimonio indígena 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 que trabajó con las unidades mismas. Y usted no se preocupa en España y en los españoles y en Europa y en Colombia. Pero si están en sus creencias, en su dignidad, en su vida, con sus familias y sus cantos y... O sea, recogiendo de verdad que yo no sé deje de escuchar noticias. Apague la radio, apague la televisión. Quiere usted compre libros. Compre libros que escucho mejor y son más salvables nunca. Mucho más mucho más que mi va muy bien. Neste libro usted va a tener mis oído real. Uy! Gracias. ¿Sabes por qué? Porque quiero invitarte a pasar más tiempo durante la televisión. Gracias. Mucho gusto, Miguel. No, 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 no. No, pesa mucho el libro. Pesa mucho, estoy en muchas ideas. Ya le digo, compre libros. Yo leo mucho, también, lo leeré. ¿Para este lado, Miguel? Acá, acá. Pero Miguel Bosé resulta que habita en el planeta del Capitán Trueno y quiere que yo me encierre como él en una burbuja. Es decir, que ignore la realidad de lo que acontece en el mundo, que me aísle y no vea la televisión o no lea los periódicos o que no escuche la radio. Insisto una vez más y no me lo invento, porque ese discurso de odio se emite todos los días desde el reino de España por parte de las autoridades, tanto políticas, culturales, escritores, intelectuales, académicos y lo hacen los partidos políticos de la ultraderecha, de la derecha e incluso también el rey de España, Felipe VI. ahora resulta que tenemos que olvidar la invasión y el genocidio de nuestro continente, el asesinato de millones de indígenas, el tráfico negrero, la esclavitud, la explotación, el espolio o el despojo de la tierra. ¿Qué más quieres que te diga? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!